Hola, ¿qué tal? Aquí Claudia de la comunidad Loma Vista. Ahora les voy a enseñar esta otra preciosa casa que se llama Pecos, de tres recámaras y dos baños. Disfruten. Esta casa ya trae todos los electrodomésticos incluidos, marca Frigidaire. Todo nuevecito. Escritorio integrado. Recámaras muy amplias. Baño extra. Este es el cuarto donde va la lavadora y la secadora. Tiene acceso al otro baño extra también. Cámara principal. Baño principal. Llámenme al 512-399-1948 para más información y darles a saber cómo tener esta preciosa casa. Gracias por ver.